Nueve años y lleva desde los diez bailando en el grupo de coros y danzas de Mora. Toda una vida ensayando cada viernes, viajando por España y también por otros lugares del mundo para enseñar la idiosincrasia de su pueblo, Mora. Un trabajo que ahora es reconocido con el Trofeo Nacional de Folclore Hidalguía. Comienzo los ensayos en el mes de octubre de 1989 y debutó en 1990 en la fiesta del olivo. Por eso este grupo es su segunda familia. Integrado por 150 personas, en él enseñan los pasos a los más pequeños, pero también tienen que decir adiós a los miembros más mayores. Uno cuando le comunican la noticia, pues se emociona al pensar en ellos porque trabajaron mucho por el folclore de nuestro pueblo. El folclore reivindica y es embajador de la esencia de los pueblos. Argamasilla de Alba y Mora son de los pocos grupos que llevan en repertorio folclore de su pueblo. Coros y danzas de Mora no hace folclore de Castilla-La Mancha, hace folclore de Mora. En este pueblo olivarero, esta danza comenzó aquí, como no, en el olivar y en las quinterías. Surge de la alegría de acabar la campaña de la aceituna y lo más importante, en campañas de aceituna. Pablo recogerá el Trofeo Nacional de Folclore Hidalguía el 21 de mayo en la Casa de Castilla-La Mancha de Madrid. Un día en el que seguro se acordará de todos sus seres queridos y de un pueblo, el suyo, Mora.